¡Muchas! Aquí está, o sea, aquí está la prueba de que pues yo quería hacer otras cosas y que más con estas chicas que ya ellas estaban acostumbradas a este tipo de encuentro, pero no me les raqué y aquí está el resultado y el público pues me reconoció y estoy muy contenta por eso. También lo dices, el reconocimiento del público, aunque no se paga con nada, se les entregó durante toda la batalla. Así es, eso es lo que yo siempre digo, el público es el que te va a decir si estuvo buena o estuvo mala y yo creo que se fueron muy contentos con esta nueva etapa de Dalis. Dalis, te vemos contenta, sin embargo los estragos de la lucha se ven en tu rostro, ¿la primera vez que sales tan castigada de un encuentro? Así es, pues era una lucha este muy muy fuerte y yo sabía que a eso venía y ellas pues sabían que tenían que caerme con todo, ¿no? Porque pues sobre todo saben que yo soy fuerte, pero la verdad este yo creo que estoy muy contenta de haber hecho esta lucha con ellas porque ya Ludard tiene experiencia en esto, Chani pues ahorita mi compañera en AAA, pero o sea la verdad cuando salimos ustedes saben que no hay compañerismo y la verdad estoy muy contenta. Sigues demostrando porque eres la más fuerte todavía, ¿qué te faltó para llevarte esta lucha? Porque estuviste también muy muy cerca. Yo creo que un poquito de eso, ¿no? O sea ya tenían ese estilo un poquito dominado, la sangre y todo te va desgastando, o sea era la primera vez que la verdad yo sangraba y estoy muy pues contenta, ¿no? con el trabajo que hice. Dalis, al final se funden en un abrazo de agradecimiento también por lo demostrado, Rival. Así es, sobre todo aquí me he encontrado muy muy buenas compañeras, nos reconocemos entre nosotras cuando las batallas salen buenas y yo creo que hoy no fue la excepción. ¿El sabor de boca te siguió para que sigas en este tipo de luchas? Sí, sí me gustó mucho y me voy a preparar para un poquito más. Muchísimas gracias como siempre, Dalis. Gracias a ustedes. Gracias.